Como María Salud Garrido, más de 183 usuarios han recibido los menús saludables en 2023. Un programa que dirige e impulsa la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante. Han sido más de 44.000 menús, que son muchos, y este año esperamos tener muchos más porque hay muchos usuarios que se van a ir incorporando. El objetivo es ofrecer una alimentación de calidad a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión. Consiste en la entrega diaria en el domicilio de la persona usuaria de las comidas, un menú que se adapta a las necesidades nutritivas de cada usuario. De maravilla, son muy formales, muy serios, puntuales, que me gusta a mí la puntualidad. O sea, para mí como yo soy, perfecto, porque no me gusta la informalidad y son perfectos. Este servicio está en funcionamiento de lunes a viernes. El precio por almuerzo es de 12 euros, de los que el Ayuntamiento financia el 63% y el usuario aporta el resto.